Muy buenas a todos, yo soy Chenke Li, bienvenidos a un nuevo vídeo de Europa Inversalis 4, esta vez estamos en Ambenar para hacer un pequeño vídeo de toda la cuestión de los aventureros en Ailantir, en general aventureros. Quiero hacer este vídeo más que nada para aportar un poco en la comunidad en español y esclarecer un poco cosillas. Por aquí en el menú de inicio podéis ir a spawneables por aquí, que es el último stamp que hay por aquí y como podéis ver hay varias naciones. Si seleccionas una nación y tiene la bolsa esta con el palo es que se puede spawnear un nuevo país y si seleccionas puedes ver dónde irás y cuándo se spawneará. Hay naciones que sólo tardan 10 años dentro del juego como puede ser por ejemplo por aquí Rajnadaga que tiene uno que son el cartel Axevelo por aquí como podéis ver 1460 y se adentra por aquí en las montañas es un grupo de enanos y hay otros que tardan mucho más como por ejemplo es el caso de Ter por aquí que tiene Havoral Band que hasta la era del Unraveling no puedes saltar el evento que te permite cambiar de país esto es importante sólo podremos acceder a través de un evento cualquiera de estos spawneables por ejemplo aquí en Rubiholt tenemos otro spawneable que es 1450 que se va por aquí en Middle Dabobar un grupo de enanos así que podéis ir nación a nación y podéis ver hay naciones como por ejemplo Lorent de inicio que pueden spawnear dos lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que jugar con la nación que tenga la provincia de donde sale ese spawneable si queréis llegar a jugarlo en el momento indicado que spawnear el evento es decir por ejemplo si Lorent conquista todo Rubiholt para cuando haya este requerimiento podrán jugar con el grupo de enano que se va a Middle Dabobar por aquí así que es importante tenerlo en cuenta después ya entraremos en las recompensas que te dan dependiendo del tamaño de donde hayas venido si Lorent por ejemplo que es un país mucho mucho más grande tendrá más dinero más soldadesca bueno más ejércitos más que nada y más dinero que son los dos principales cosas pero eso lo iremos un poco más adelante quiero centrarme también en el lanter ya que de aquí un futuro quiero jugar con blumstead que es una nación que spawne por aquí en la zona esta de petnan expanse es rollo así vaqueros con integrando los elfos de la ruina está bastante guapo y plantando ciruelos por ahí que te dan una pasta increíble y salen de por aquí de pecs plum wall por aquí podéis ver spawnear era del unraveling esto es aproximadamente a mitades de 1500 así que 1550 por ahí depende hay otras naciones que también van a el lanter mucho más temprano y el único requerimiento que se necesita como tal es que hayan ya descubierto el lanter en este caso por ejemplo y sobelín que es una nación bastante guapa de jugar también que es como una nueva york una especie de nueva york tienen que haber descubierto por 25 años a el lanter cada uno tiene un lugar de llegada también que es importante pero no siempre es un punto fijo y cada uno tiene su flavor y muchos tienen sus formables por ejemplo por aquí en elicina tienen los yagerian exemplars que van por aquí al sur y tienen un árbol de misiones completamente único o por ejemplo viacoc que tienen minx que es un imperio de sustancias prohibidas por así decirlo que están por aquí en las islas la de la ruina por aquí en medio que son nolts vale ahora pasando ya a lo que viene siendo el tema de los spawneos encontrado por aquí un link de reddit interesante la verdad lo dejaré por la descripción en que un usuario draghan47 explica un poco de cómo funciona el tema del evento primero de todo el aventurero en el nuevo aventurero tendrá la misma nivel de tecnología quedando donde hayas venido y dependiendo del desarrollo que tenga la nación es importante desarrollo propio no de naciones coloniales ni nada de sí ni de vasallos desarrollo propio ir a escalando el beneficio puede llegar desde 50 hasta 1000 de desarrollo más de 1000 te da igual en este caso siempre queremos apuntar a llegar lo más alto posible si puede ser 1000 mejor en los que ya van en torno a 1500 sí que es más fácil de hacerlo los que exponen en 25 años un poco más complicado pero básicamente 50 de desarrollo 50 de oro 100 de desarrollo 150 de oro y esto se va escalando hasta 1000 de desarrollo que tendrán 2000 coronas que está bastante decente y después tenemos la soldadesca empezarás con 1000 de soldadesca con 50 de desarrollo hasta llegar a 1000 de desarrollo que te darán 30.000 de soldadesca que para el inicio te va muy muy bien dicho esto vamos a jugar con ruby hall para que veáis el evento pero bueno en este caso podemos ver por aquí que tenemos 68 de desarrollo así que sólo llegaremos al primero vamos a intentar pushar ni que sea para llegar al segundo aunque sé si llegaré a expandir infraestructura y toda la pesca tenemos varios de desarrollo reducido por el hecho de tener más de 60 de influencia y 60 de lealtad de los carteles también nos va bastante bien que son los burgueses al final aquí tenemos el evento la compañía de grudge bearers se van al duart road 42 podemos jugar con ellos o simplemente spawnear los aunque decidamos no jugar con ellos igualmente se exponerá y jugará la guía así que está ya predefinido que es ponen absolutamente todo si es que dan se dan las condiciones y todo lo demás y podéis ver que como no hemos llegado a 100 de desarrollo que es el siguiente step sólo nos darán 50 de coronas y mil de soldadesca en el caso de llegar a 100 nos darían 2000 de soldadesca y 150 coronas como no hemos olvidado la tecnología estaremos al tier 3 ahora veréis si ponemos play as them estamos por aquí en el middle double bar y nos dan unas cuantas cosillas primero de todo double bar claimer que esto es relacionado con todo el tema de los enanos de por aquí y también nos da importante todas las instituciones que tengamos este caso como hemos no teníamos del renacimiento no hemos traído el renacimiento en el caso de que y es una institución de la última 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 disponerá por aquí te la podrás incorporar gratis bueno por una corona después esto ya es algo único de cada nación en este caso la compañía este de rich bears y esta es la mecánica de los aventureros que tiene como una mecánica de militarización de unidad aventurera donde te da dinero pasivo recuperación de soldadesca y modificador de mantenimiento reducido y puedes pujarla con poder militar que no te da 10 hemos comido de la religión también debe ser algo específico de esta nación y así sería un poco cómo funciona ya para acabar tengo unas cuantas cosillas más que enseñaros por aquí tenemos una lista de todas las naciones que se puede llegar a exponer tenemos sornixons de sornair de rain trade company de rain as rapport de silvers forge mix que es el que vimos de viacoc cestis martes testaire marliande de aranen por aquí y sobering zalip silvies de south visual valor point de bern samir's nest de bulwark la sani trading company de arambang onyx legion de arca corbur que es corburia la tiene al principio de todo creo estos son todos los que están en la parte de norwin que es toda esta zona de por aquí todo esto es norwin después tenemos orden que sólo hay uno que es os garón que es especial de cualquier país que tenga cinco provincias con minorías de orcos en el nuevo mundo puedes formar esta nación que son unos orcos libres por así decirlo que no quieren ser esclav y esclavizados sólo en es toda esta parte de por aquí el sur después tenemos western jean pero de ir chipetuz company de amenghost barz world band de telum even más de high ordín que este bueno normalmente los pone a loret porque siempre se lo come plumwall expedition de plumwall que esta es la que forma plumstead este es el el que me gusta probar me gustaría bastante jugarlo pero esto es western jean es toda esta zona de por aquí después la parte de aquí es estandien que hay unos cuantos menos que es para el que es valgavar que esto es especial también tienes que tener castornaz como una nación que no sea monstruosa así que puede que no se dispone este por ejemplo corinfield javor al van timney pires que estos son medianos que también puede que no exponen porque tienen que es tener la revuelta del smart country y en el norte tienen los cruzados de istralore que va ligado también a una religión se maría bueno y demás en jaraf hay la bambúry guild que se mete en la isla esa de por aquí abajo a ver si la vemos está por aquí esto es de la bambúry guild bueno será que hay unos cuantos más como los yagerien exemplas esto por aquí los yagerien exemplas que he comentado también ya hay nomoport que es de la zona de nimscott los gnomos y por aquí hay otro mapa interesante que podemos ver la zona donde se spawne a cada uno de los aventureros de islander está coloreado me gusta bastante porque te da de una forma visual donde están las zonas de donde parten y qué año es necesario en este caso 1500 es el verde todas estas en amarillo 1550 1570 en morado si ya está disponible el tema del cornite en rojo y he hecho un ravelin que es el que son más tardíos de todos en naranja normalmente es este el más tardío el morado depende de la partida de cómo se haya desarrollado y aquí tenemos otro mapa que estas son las zonas potencialmente donde puedan aparecer cada uno de las naciones de spawneables por aquí podemos ver las zonas potenciales y donde se pone a normalmente de cada uno de las naciones bambúry guild tenemos que la sanity company o de garón que son los orcos especial especiales los yagerien exemplars hay varias está bastante guapo todos estos links los dejaré en la descripción por si queréis echarles un ojo y mira aquí nos lo comentaron y usa y usted ya perdón blanco es la localización que prefiere exponer en coloreado es todas las posibles y las prioridades primero de todo las preferidas que son los blanco en segundo lugar dentro de las posibles la que sean costeras y en tercero las inland eso es por si hay alguna nación ya ahí puedes llegar a prevenir que no es poner por ejemplo un eurland muy temprano que colonice absolutamente todo esto toda la zona de haraf evitará que exponen zurumexia por aquí mestikardu y gomboport si no han spawneado antes así que eso también se tiene que tener en cuenta pero bueno creo que hemos visto un poco todas las cosillas interesantes de las naciones de spawneables quería hacer este vídeo para la gente que quiera adentrarse en ambenar y no se pierda gran contenido que hay detrás de todos estos eventos que te pueden ir a otro sitio si vamos un momento por aquí en ambenar missions que es un google sites bastante guapo que te mantiene actualizado de todas las cosillas de los árboles de misiones de ambenar hay una bastante interesante aquí abajo de la página inicial podéis ver por actualización por ejemplo forbidden valley aquí te pone de cada una de las zonas de la de tatatata todos estos son los que se han sido actualizadas o se han metido contenido aquí lo podéis ver bastante bien todas estas un discloset futur update son lo que está disponible en el big big bucket por ejemplo los enanos costeros esos de que se centran en el naval obdal tungur están metiéndole contenido en el big bucket aquí podéis ver los anteriores tenemos por aquí es en sol sarjal children of the ruin light and dark todos estos son las opciones por aquí me gusta que hayan puesto un pequeño texto pero aquí podéis ver por ejemplo las jagerian exemplars y su formable que esto también está muy bien puedes ver todo el contenido que tienen esto es uno de los spawneables que te lo pierdes totalmente si no sabes cómo acceder a ellos a bambú riguel por ejemplo también tienen lo suyo y si vamos por ejemplo al jean tenemos en este caso plumsted aquí te pone los aventureros directamente si accedes en esta zona del mapa te pone el mapa en concreto y aquí abajo en los aventureros te indica todos y cada uno de los que tienen árbol de misión y puedes acceder aquí por ejemplo al new hub oral y aquí entramos a new hub oral y podéis ver todo el contenido que tiene el caso que yo decía el de plumsted es este de por aquí es todo esto así que nada es más que nada esto también lo dejaré en la descripción por si queréis echarle un vistazo si no sabéis que jugar y os habéis visto todos los demás que mire que hay contenido la verdad pues podéis echarle un ojo a todo el tema de los aventureros también tienen mapas con en concreto de cada actualización y este es el mapa completo de todas las naciones que tienen árboles es una barbaridad la verdad así que nada con esto me despido ya espero que os haya servido y que le deis calla si os gusta al ambenar como yo y nada si quieres apoyarme directamente puedes unirte a los miembros del canal si te ha gustado dar un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido y bueno sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós